Al hacer un llamado al presidente electo para que reflexione y corrija la decisión de cancelar el aeropuerto en Texcoco porque ello frenará el crecimiento del país, el titular de la Secretaría de Turismo, Sectur, Enrique de la Madrid. Alertó que de no corregir esta situación, la anulación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Naim, en Texcoco sería el primer gran error del nuevo gobierno y, de acuerdo con análisis económicos, México perderá 0.5% del Producto Interno Bruto, PIB. En el Congreso Internacional de Turismo del Consejo Nacional Empresarial Turístico, NET, señaló que el día del anuncio de la cancelación de la IIM, la Bolsa de Valores y sobre todo las empresas de las industrias de la aviación, ya aeropuertos perdieron 17 mil millones de dólares, cuando el nuevo aeropuerto costaría 13 mil millones de dólares. El lunes, perdimos un aeropuerto y un poquito más. Pero se puede recuperar el aeropuerto y se pueden recuperar las empresas, dijo. Con todo respeto, como mexicano, como funcionario saliente pido que analicemos los datos, porque a nadie nos interesa que le vaya mal al nuevo gobierno. Por separado, el titular de la Secretaría de Economía, C. Ildefonso Guajardo Villarreal, calificó como exagerado pronosticar una crisis económica por la cancelación de la IIM. Después de inaugurar la Cumbre Empresarial Américas, organizada por la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, dijo que si bien existe una serie de elementos detrás de la discusión y opiniones diferenciadas sobre el tema, es importante tener claridad frente a la opinión pública y los inversionistas.